Básicamente, lo que nosotros entendemos es que el futuro está en los jóvenes y que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como Estado de crear escenarios y oportunidades para los jóvenes. Fíjense que yo me toca dirigir una cartera de industria, comercio y minería donde uno siempre se asocia a empresas como Arcor, AGD, Fiat, Tarjeta Laranja y nosotros creemos que en el caso de estas empresas para las cuales tenemos políticas muy fuertes lo que más que nada necesitan es que uno acompañe y genere escenarios pero para donde tenemos que tener políticas claras y donde tenemos que tener incentivos es para los jóvenes y por eso Córdoba hoy yo creo que es el país de los sueños. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es crear oportunidades para todos los jóvenes que decidan ser emprendedores y ser emprendedor de la vida no solamente significa ser un empresario ser un emprendedor significa poder ser un buen alumno, significa poder ser un buen maestro, un buen policía ser emprendedor es una actitud de vida y esto es lo que nosotros queremos transmitirles a los jóvenes sobre todo a esta edad donde están en un momento donde deben decidir qué van a hacer, si van a estudiar, si no van a estudiar, si van a emprender me parece que es un momento mágico en la vida de ellos y poder traerles un mensaje donde puedan entender que hacer las cosas bien, ser respetuosos, asumir compromisos y hacer lo que les gusta y tener la decisión de poder tomar en la vida la posibilidad de hacer algo mágico que es lo que sienten y no lo que me quieran imponer o lo que crean que es mejor porque van a simplemente ganar algo más me parece que es bueno poder dialogarlo y hablarlo con ellos, ¿no? Creo que ahora en esta cuestión de los emprendimientos, el trabajo mancomunado, cooperativo está en una etapa de crecimiento esto, ¿no? Mire, emprender en la vida puede tener como una de sus variables poner un emprendimiento poner un emprendimiento es algo tan simple como cuando empiece a una persona por una habilidad que tenga o por una oportunidad que tenga ahora, el camino puede ser que esa persona al poco tiempo necesita a alguien que lo ayude a vender y ya tomó a alguien necesita a alguien que lo ayude a producir y ya tomó a otro necesita a alguien que lo ayude a hacer la contabilidad y ya tomó a otro y paso a paso, sin darse cuenta, va construyendo una empresa y va dando trabajo y va creciendo así nació Alcor, así nació AGD así nacieron todas las empresas de la mano de alguien que una vez tuvo un socio y que se animó a llevarlo adelante y poder a alguien construir algo y que le permita vivir de ello y hacerlo con nobleza y bien es algo muy bueno y nosotros promovemos eso promovemos que la gente tenga la posibilidad de no alquilar su destino sino que pueda utilizar sus habilidades para hacerlo ellos mismos y nosotros sí hemos dispuesto para esta gente herramientas de capacitación y financiamiento que permitan que sus sueños se cumplan pero realmente nos sentimos muy conformes porque vemos que hay una gran respuesta aquí ha habido más de 200 jóvenes que han estado atentamente escuchando y que seguramente estarán pensando hoy lo que voy a hacer mañana y creo que eso es lo más importante No, no, sin duda ¿Cuáles son las propuestas o las herramientas que desde el Ministerio de Industria de la provincia existen para aquellos emprendedores que hoy están llevando a cabo diferentes actividades y que, bueno, por ahí pueden llegar a desconocer si es que existen herramientas para ayudarlos? Mire, la primera herramienta que ponemos a disposición a quienes se acercan a nuestra secretaria PYME es tratar de trabajar juntos en ver si el negocio en el que están pensando es sustentable es sustentable y le va a permitir vivir real porque de eso se trata nadie pone un negocio para perder todo el que pone un negocio lo hace para vivir dignamente lo primero que trabajamos nosotros con ellos es analizar cuáles son las variables que le van a permitir que haga que ese negocio les dé una calidad de vida mejor una vez que le tengamos que ese negocio le va a permitir ganar plata porque de eso se trata no se trata de perder si no, no lo pondría nosotros estamos dispuestos a financiarlo porque si entendemos de que le da para vivir para devolver lo que le vamos a prestar eso es un negocio sustentable solamente en ese caso en el que vemos de que realmente va a vivir real le damos un financiamiento en el que no le cobramos ninguna tasa de interés en el que pueden pagar sus cuotas en 36 meses y al que pague en términos las 36 cuotas le devolvemos una parte de capital porque queremos crear una cultura de compromiso de cumplimiento de respeto de la recuperación de valores porque queremos formar gente que se integre a una sociedad y no que se vaya a una sociedad a ver cómo compete con otro o cómo sobrepasa otro queremos gente que entienda de que pensar diferente es bueno y que quizás del otro lado me puede enseñar algo nosotros entendemos que debe haber una cultura de recuperación de valores en todos los órdenes y en todos los sentidos y por eso trabajamos y le decimos que hacer algo no es a cualquier precio por lo tanto no solamente estamos dispuestos a trabajar con ellos en dándoles herramientas de financiamiento sino que también herramientas de conocimiento y herramientas de convivencia bien y en ese caso ¿cómo tienen que dirigirse? ¿a dónde se tienen que dirigir? tienen que dirigirse en el caso de aquí de un kilo que está cerca a la Secretaría PYM y Desarrollo Emprendedor de la provincia que está en la calle de la calle 347 y Desarrollo Emprendedor